Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo juego, Murderous Pursuit, o algo así se llama, espérate, que no lo sé muy bien como se llama así, Murderous Pursuit, a ver, trata de que, tenemos que asesinar algo así, o sea, no sé muy bien del día del juego, pero lo he visto y bastante divertido, y vamos a ver como se juega, aquí tenemos que poner la descripción, a ver, acerca del juego, ambientado en la época victoriana, Murderous Pursuit, por suís, yo mi inglés es una puta mierda, así que pronunciación, nefasta, es un juego que juega de matar o morir a bordo de un HMS Britannic, no sé si es un HMS Britannic, esto es, parece un dirigible o algo de eso, un buque de viaja por el tiempo, LOL, un buque que viaja por el tiempo para explorar nuestro pasado primordial, es la noche del aniversario de la reina de Victoria, así que todo el barco está en celebración, sin embargo, las cosas no van del todo bien, el señor X, un individuo enmascarado y extrañadamente encorvado, se ha revelado ante ti, y te ha comunicado sus maléficos planes para desbaratar la misión, personalmente tienes mucho que ganar, no obstante, hay una pega, deberás demostrar que eres más capacitado de sus conspiradores, dando caza y asesinando a otros candidatos hasta que solo quede uno, claro, ganador, ¿ok? ¿vale? hasta ahí pinta guay el juego, o sea, tenemos que asesinar aquí personas, creo que son 8 personas, asesinos, y tenemos que asesinarnos antes de que nos asesine el otro, que asesinará el propio X, el jugador que obtenga más favor ganará, el resto nunca regresará a Londres, como el favor de X dependerá de tus actividades que destinas, este juego es un juego de sigilo que premia al secretismo por encima de los ataques espectaculares que atraen excepcionalmente la atención, ojo, ¿eh? A ver, presas y cazadores, se te asesinará una secuencia de presas y cazadores a lo largo de la partida, que haces asesino con destreza a tu presa para obtener el máximo de favor, a la vez que te escabulles de tus cazadores o te desfrentas a ellos y los aturde, o sea, hay personas, creo que somos 8 cazadores, o sea, somos X asesinos, y aparte hay otras personas que tenemos que matar e incluso podemos encontrarnos con algún otro asesino por ahí y tenemos que asoturdirlo, por lo que veo. Se pueden asignar múltiples cazadores a los mejores jugadores, cazadores a los menores jugadores, hasta un máximo de 2, lo que quiere decir que podrías no ser el único jugador dando caza a tu presa, así que atrapalos antes de que nadie, ¿vale? Es que se puede un multijugador y también se puede jugar contra la IA, esas dos cosas que tenemos. El indicador de la presa te ayudará a localizar tu presa indicando en qué piso y en qué dirección se encuentra, ¿vale? Así está guay. No he jugado nunca, así que no tengo ni idea cómo se juega, pero bueno, es divertido, tiene que tener pinta de ser bastante divertido. Alinear el centro de la barra en la dirección en la que se te desplaza cuando más te acercas a tu presa. Más ancha será esta barra cuando tu presa esté más cerca de la barra, se señalan en todo y se iluminan, ¿vale? Ten en cuenta que el indicador solo te conducirá a la sala donde se encuentra, donde se encuentra. Discundir a qué persona que te debes asesinar depende de ti. Tómate tu tiempo para averiguar quién es y no ataques al pasajero inocente. El señor aquí no le gusta nada. O sea, se nos chena la barra cuando estamos en la zona donde él, pero no sabemos cuál es el bicho. El personaje, bueno, el bicho, el que tenemos que matar. Indicador de cazador. El indicador de cazador te ayudará a identificarlo informándote sobre cuántos van aportidos actualmente e indicando si se encuentra cerca. Cuando el indicador se ilumine, permanece la alerta de cualquier personaje sospechoso que tenga cerca y escobullete o enfrente de él. Si consigues enfrentarte a un cazador y aturdirlo, dejará de darte caza. Nice. Estampas. Las estampas son lugares en los que te puedes mezclar con otros pasajeros para interpretar o esconderte de tu presa o de tus cazadores. También sirven para impresionar la zona y averiguar la identidad de tu presa o de tu cazador. Exposición. La presión aumenta con el paso del tiempo cuando estás fuera de una estampa o realizando acciones impropias de otros personajes como correr. Si no conseguimos la exposición, nos escapará a la vista, de lo cual señalando indicará tu posición de la tu presa y tus cazadores. Puedes reducir el nivel de exposición. Básicamente se basa muchísimo en sigilo. Además, te granjearás a favor si te asesinas a una presa cuando no estés a la vista y a favor de granjeando va de 1 a 5. Esta funciona de tu nivel de exposición actual. Cuanto más bajo sea tu nivel de exposición mayor será a favor del granjeado. Serán puntos los granjeados. Armas. Vale, esto también no sabía. Comienza la partida con un arma y podrás encontrar otras en las cajas de armas que hay en el entorno. Cada arma tiene asignado una recompensa de favor de 1 a 5 que se te reconcederá cuando asesines a tu presa con ella. Vale. Ah, tenemos también habilidades. También lo estuve viendo. Qué habilidades. En la sala de espera puedes escoger 12 de las 5 habilidades para que te ayuden en la cacería. Contratar. Que contratar a cualquier presa o cazador que intente ir a por ti. Disfrá. Disfrázate de otro personaje y elimina toda la exposición. Desvelar. Desvelar a tu presa y a los cazadores que tienes cerca. Profanar. Profanar el cadáver de tu presa para granjearte el favor adicional. Oye, eso no está nada mal, eh. Deslumbra a todos los que te ordenan para cegarlos y aturdirlos. Vale. Guardas. Los guardas patrullan diversas zonas del barco y permanecen atentos en cualquier conducta en precedente a los barcos. Si ves señal roja, del guarda significa que estás dentro de una zona de detención. Si atacas o profanas a alguien dentro de esa zona, te detendrán y perderás los puntos que te habéis ganado. Vale. No obstante, a veces los guardas se distraen con lo que su zona detenida se desactiva. Y su señal se vuelve a gris durante un breve tiempo. Asegurte de aprovechar esa oportunidad para fijarte en el tiempo de indicación de su señal. O sea, que te pillen con las manos en masa. Vale. El ratón es para atacar. Eso es siempre. Chat, el intro. F para mostrar tablón. La E para habilidad 2, habilidad 1. Mostrar el tablón de puntuación. SIS para correr. X para cerrar pista. Y espacio para andar rápido. Me voy a tener que volver a ver luego, seguramente. Pero bueno. De juego de juego. Uno a favor. Bueno, en este momento lo da igual un poquito. Y bueno, ya más o menos sabemos cómo va la cosa. A partir de ahora, vamos a meter una partida contra la IA. Así, intentamos aprender un poquito cómo va la cosa al juego. Y os enseño un poquito cómo va el juego. Que la verdad, está curioso. La verdad es de los RCS. Vale. Bueno chicos, si os gusta el vídeo, probablemente suba otro segundo vídeo al canal de este juego. Y otro tercero, si incluso os gusta más. Y así vamos aprendiendo a medida que vamos jugando. No sé yo que... Tengo también otros juegos que subir. Que me lo dieron, me dieron claves para subir juegos. Y no he subido porque básicamente ya me ve que estoy bastante inactivo en el canal en el fondo. Vale, ya estamos aquí en el juego. A ver, podemos elegir entre estos asesinos, ¿no? Me mola esta, en verdad. No, este me mola, este me mola huevo. Podemos cambiarle colores y todo de la ropa, ¿no? Sí, pero como no tenemos otro tipo de colores. Estas son las habilidades. Esta es la profana. Asesina un poco más de... No hay que te profana el cadáver de tu present. Esto es para el plan registrar, ¿no? Vale, vamos a poner esa y vamos a poner esta que es desvelar. Voy a dejarlo tal como está, ¿vale? Esto no se va a ser... No más el servidor, ¿vale? Listo, vamos a darle a listo. Vamos a ver cómo jugamos porque la va a ser la primera partida. La va a ser vosotros la partida. Vale, de acuerdo. Asesina tu presa... Busca y asesina a tu presa a la vez que te caulle de uno de los cazadores que intenta asesinar. Te puedes asesinar a tu presa o a tus cazadores para recibir a... Vale. Tenemos que asesinar... Mira, la presa está por aquí. Eso es un guardia, ¿vale? Este es igual que yo. Mi presa está por aquí, cerca, ¿vale? Aquí tienes un arma. Esto lo podemos coger de antes de... Sí, sí, lo hemos puesto equipado. Creo que está por aquí abajo la presa. Vale, estas son zonas de estampa, por lo que veo. Es que fijaros, es que... ¿Cómo podemos averiguar cuál es el asesino? Ojo. ¿Cuál es el asesino? ¿Cuál es el asesino? Si todos los personajes son iguales, ¿sabe? En el fondo son todos muy iguales. Estos son armas. O sea, las zonas de estampa son estas. Podemos observar las cosas. ¿Estos haciendo ahí tal, tío, que tengo que asesinar, tío? Ya me asesino todo a su presa, tío. ¿Qué ha pasado ahí? La presa está cerca. Eh, me ha salido un yermicono. ¿Esa es mi presa? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Sí, esta es la presa. ¡Hijo de puta! ¿Qué ha sido un asesino? ¿Estaba en mi presa? Creo que es esta de aquí, ¿eh? No, me he perdido, tío. ¡Era ese mi puta presa! ¡No! ¡Lo ha liado! Madre mía, me estoy poniendo nervioso, tío, en el juego. No sé ni cómo va. Encima el otro se me ha ido. ¡No! Puta tía, es que no sé cómo se va. O sea, estoy rayadísimo con el juego. Estoy a la vista, me voy a ocultar. Me voy a ocultar porque estoy a la super a la vista. Pero es que todo el mundo está ya matando gente y yo no he matado a nadie. Me siento paquete. Hicimos esto contra la puta, tío. Es que no quiero correr para no llamar la atención, ¿sabes? ¿De qué coño está mi puta presa? Está ahí, ¿eh? Está ahí arriba. Está ahí arriba, ojo. Me van a abrir el ojo. Tío, como no puede ser que no haya matado a nadie. A ver si está en el mismo piso, ojo, ¿eh? ¿Está aquí entonces? ¿Era esa? No, 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 no. Está aquí. O sea, me tengo que quedarme en cuando quieto para entrar a este partido. Qué malo soy, colega. Quedan cinco minutos de partida. Está supuestamente aquí, le está ahí. Creo que es esa, ¿eh? Creo yo que es esa ahora. Pero, ¿por qué me han tirado a la mierda en esa? Le estoy pariendo encima, tío. Esto es como por nada. Y ahora me pongo aquí a mirar esto tan de guay y no ha pasado nada. Ahora que has asesinado a tu presa, has cambiado el favor obtenido por asesinar con cada arma. Y si le echas un vistazo al tablón de favor, no sé. Hay un cazador cerca de mí. No entiendo yo muy bien cómo va esto. ¡Me ha asesinado, tú! Te ha asesinado a un cazador. ¡Hijo de puta, me ha reventado! ¡Qué cabrón! Asesino a una nueva presa, vale. Vamos a asesinar a otra nueva presa. Pero, ¿por qué no más el de Vale? Está por aquí. Está en el mismo piso. Tío, es que me juego... O sea, me están parnodeando porque no sé cómo va bien. Vale, asegúrate de ver a otros jugadores que actúan de forma rara contigo, vale. He pulsado a ver sin querer. Vale. Pues está cerca, tío. Está cerca y no la veo. Es que no sé cómo sabe cuál es la presa si no me sale el licón o sea de encima. No sé cómo sabe cuál es la presa. Tío, es que me he quedado todo loco, ¿sabes? No sé cómo diferenciar a los asesinos de no. Los que no son asesinos. Son todas iguales en el fondo. O sea, es una puta locura, tío. Muchísima gente, ¿eh? A ver si se me cagan los 20 segundos de la habilidad. Espérate, si me sale el licón. Está ahí. Está ahí, ¿eh? Está ahí mi presa. Está ahí, está ahí. Mírala. Ese es como el de bailar, tío. Ha perfunado a tu presa, ha perfunado. Vale. Hay un cazador cerca. No, que me mata. Que me va a matar. Me cago en su puta madre, tío. Es que lo he visto y es que sabía que era eso, macho. Sabía que era eso, lo juro, chicos. Qué puta mierda. Joder. Hostia, tenemos aquí un dinosaurio y todo. Me acabo de dar cuenta. Vamos a conseguir un nuevo arma. A ver. Me sale que hay dos cazadores aquí, ¿eh? Me sale que hay dos cazadores aquí. Me sale la presa arriba. Pero es que, ¿cómo sé yo cuando hay un cazador o cuando no hay un cazador? Te veo cerca, es que no. Mira, aquí tenemos un nuevo arma. Ah, no son nadie. Fuck. Pensaba que le hagas a la tía esa a alguien, bueno. Mi pereza la he visto antes. Ni se queda esto, que creo que está por aquí. Creo que es este, ¿eh? Sí, creo que es este, ¿eh? Nice. Se acabó la partida, chicos. Bueno. Ay, para ser la primera, yo que sé. Por lo menos me aprendí un poquito las cositas que tiene el juego. Esta es la que ha ganado. Esta es la que más ha matado del juego. Pues nada. Más o menos sabemos cómo. Mira, hemos quedado cuarto. Por lo menos no lo hemos quedado tan mal como yo pensaba que iba a quedar. Oye, muera un huevo. O sea, tenemos que gastar a gente de Dark. Está guay. Vamos a ir al perfil del jugador. Mario, ¿no? Almirante. Soy yo. Me va a meter en otra partida, ¿no? Menú principal. Vamos a salir en el menú principal. Pues, chicos. Vamos a dejar por aquí el vídeo. Ya hemos visto cómo funciona el juego. La verdad es que mola bastante. Jugaré un poquito más en privado. Y aprenderé más cositas. Y os traeré otro vídeo más. Porque la verdad es que me ha gustado bastante el puto antiguador del juego. Voy a ver si me puedo aprender un poquito cómo va con la partida privada. O sea, partida rápida. Que en plan multijugador. Como en otros jugadores reales. No en contra de la IA. Pero aprenderé de momento un poquito más sobre el contra de la IA. Para ver cómo va. Ya hemos visto más bien cómo va. Tenemos que interactuar con los personajes y tal. Para ver quiénes son los asesinos. Quiénes no son los asesinos. Y la verdad es que mola bastante esa tontería de ver a quién asesina a quién, ¿sabéis? Bueno, chicos. Pues nada. Nos vemos con otro vídeo. Así que espero que os haya molado el juego. Y nada. Nos vemos.